Habitantes del municipio de Tepeaca esperan que la nueva administración que entrará en menos de 10 días garantice la seguridad de la zona. La seguridad, que hay mucha inseguridad y no nada más aquí en Tepeaca, en las comunidades. Yo soy de una comunidad y la inseguridad está mal, mal, mal de plano. Ojalá él pueda hacer algo al respecto en todo esto. El próximo gobierno de Tepeaca iniciará funciones el 15 de octubre. Los pobladores de este municipio confían que el nuevo alcalde, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, cumpla con lo prometido en campaña. En lo personal que yo platiqué con él, tiene muy buenas proposiciones, pero lo importante es que las cumplan. Para nosotros es bueno todo lo que dice y todo lo que piensa hacer, pero sí que vaya falta que cumpla. Entonces nos daremos, para mí, un visto bueno hasta que ya esté trabajando. A decir de los habitantes de Tepeaca expresaron un voto de confianza al gobierno entrante, luego de que la elección se resolvió en el tribunal electoral. El candidato de Morena había ido a hacer una impugnación que, pues no sé, pues claramente aquí se veía que sí había ganado por muchos votos y el señor ese de Morena, pues decía que no, que había habido ahí alguna trampa, ¿no? Pero pues hasta ahorita ya creo que se solucionó el problema y ya va a tomar posesión el señor Sergio Salomón Céspedes. Tepeaca es uno de los municipios más importantes de Puebla por su ubicación geográfica y la cantidad de visitantes que llegan debido a su turismo religioso. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.